Oración del Día Amado Dios, en este día te entregamos nuestras vidas, nuestras familias y nuestras ilusiones. Te pedimos humildemente que nos mantengas a salvo del peligro, de las personas malintencionadas y todo aquello que pretenda afectar nuestra paz. Reconocemos que en tu amor y cuidado encontramos refugio y protección. Encomendamos a ti nuestros seres queridos, sabiendo que en tus manos están seguros. Te pedimos que guíes nuestros pasos y que ilumines nuestro camino, para que podamos evitar los peligros y superar los desafíos con tu fortaleza. Entregamos nuestras preocupaciones y temores en tus manos amorosas, confiando en tu poder y tu gracia. Señor, en este día te pedimos que nos protejas y que nos rodees con tu amor y tu cuidado constante. Amén. 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 Amén.